Uy, ¿qué va a hacer? ¿Alguien tiene un chiste? Un chiste, déjame ver. Necesito de un hombre y de una mujer para contar el chiste. ¿Viene entonces, Hernán? Entonces viene también. Vamos a ver, ¿ah? Dale junto, ¿ah? No es un cantador, entonces vamos, las mujeres primero. Había dos piojos caminando por una pelada, ¿no? Eran padre e hijo. Entonces le dice el papá al hijo, pensar que cuando yo era chiquito todo esto era un bosque. Va a pasar esto conmigo. Cuando yo, cuando tuviera con mis piojos andaba la pesada. Mira, barrio. Mamá, mamá, ¿las peras tienen cable? No, hijo, entonces te comiste una lamparita. No es bueno también, pero vamos a ver, vamos a preguntar a nuestra tribuna. Niños o niñas, mujeres, las mujeres con... Si les gustaron, el chiste de las mujeres, manos de arriba. Ahora, el hombre. Más o menos, pero ¿cómo está, Omar Lene? Yo no sé, no, yo creo que las mujeres tienen más. Las mujeres tienen más. No, yo creo que las mujeres tienen más. ¿Sí? Verdad, mira. No se fue. ¡Punto para las mujeres! Y el besito para aquí, solamente que lo hago. Ahora, dos puntos para las niñas, nada para los niños. Nos volvemos con más. ¡Suscríbete al canal!